Mi segunda familia es la que he visitado hoy. Los trabajadores de la limpieza, el CELUR, que hay que recordar que van a trabajar mucho estos días. Los trabajadores sociales, hemos estado en el albergue de San Isidro, donde hay personas sin hogar que ahora mismo no tienen hogar y merece la pena también que nos acordemos de ellos. Nuestra policía, nuestros bomberos, nuestros conductores de autobuses, que también hemos estado con ellos y también van a estar ahí el SAMUR, los agentes de movilidad, tantos y tantos que van a estar trabajando para que nosotros podamos disfrutar las fiestas. ¡Feliz Navidad!